Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de dinámica con rozamiento. Te leo el enunciado. Nicolás tira de su carrito con la caja de sus juguetes encima, aplicándole una fuerza de 30 newtons como indica la figura. El carrito tiene 10 kilogramos y la caja 2 kilogramos. Despreciando el rozamiento del carrito contra el piso, hallar a la aceleración del conjunto, b el mínimo valor del coeficiente de rozamiento, y nos pregunta cuál, entre la caja y el carrito, para que no se despegue del mismo. Bien, como todo ejercicio de dinámica, todo arranca con el diagrama de cuerpo libre. En este caso dos diagramas de cuerpo libre, porque hay dos cuerpos que se están moviendo, la caja y el carrito. A la caja la voy a llamar juguete, jota, porque carrito tiene la misma inicial que caja. Entonces juguete y carrito. Y Nicolás también tiene su propio cuerpo, pero su dinámica no nos interesa, él acá está simplemente para aportar la fuerza. Bueno, vamos a los diagramas del cuerpo libre. Arranquemos con el diagrama del juguete. Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el juguete. Bueno, su propio peso, p sub j, la fuerza con la que el carrito lo sostiene, que la voy a llamar normal, c, j, carrito, juguete. Y la fuerza de rozamiento, que apunta para el mismo lado que el movimiento, si se pretende que el juguete no se caiga del carrito. Ambos se van a acelerar para allá, luego la fuerza de rozamiento sobre el juguete va para el mismo lado. Desmintiendo una vez más, y cuántas van, el falso concepto de que la hace la fuerza de rozamiento apunta en la dirección contraria al movimiento. Sácatelo de la cabeza. Cuanto antes mejor. Bien, no hay ninguna fuerza más actuando sobre el juguete, sólo esas tres. Vamos al carrito. La fuerza que hace Nicolás, que ejerce su fuerza con una cuerda que forma un ángulo de 37 grados, ya la descompuse en la dirección X y la dirección Y, porque voy a utilizar un sistema de referencia horizontal vertical. Entonces, en lugar de la fuerza que hace Nicolás aparece su componente X y su componente Y. Después tenemos el peso del carrito, la fuerza que el juguete hace sobre el carrito hacia abajo. Es obvio que lo está aplastando. A esa fuerza le llamé normal juguete carrito, JC. Fijate que es el par de interacción, le puse el mismo color, con la fuerza normal CJ, que actúa sobre el juguete. Y esos dos forman un par de acción y reacción. Después está la normal, o sea, el sostén del piso sobre el carrito. A esa la llamé normal peso carrito. Por último, está la fuerza de rozamiento que el juguete hace sobre el carrito, y que es el par de interacción con la fuerza de rozamiento que el carrito hace con el juguete. Lo llamé rozamiento prima, ros prima. Y forma un par de acción y reacción con la fuerza de rozamiento que actúa sobre el juguete. Así que sobre el carrito tenemos, contando las descomposiciones como fuerzas individuales, seis fuerzas. El o los diagramas de cuerpo libre son la clave de todo ejercicio de dinámica. Cometes un error ahí y todo lo demás no tiene ninguna importancia, el ejercicio no sale. Como ves, en este ejercicio no era trivial plantear las fuerzas. Y una cuestión muy, pero muy importante, es ponerles nombres, nombres en principio correctos o descriptivos, pero si no es secundario eso. Pero ponerles nombres individuales a cada una de las fuerzas de las que estamos hablando, y que después se van a manejar en el álgebra. Entonces, ahora sí, podemos ir a las ecuaciones de Newton. Para el juguete, en la dirección X tenemos rozamiento igual a masa de juguete por aceleración. En el eje Y tenemos fuerza normal entre el carrito y el juguete menos el peso del juguete igual a cero. El juguete no levanta vuelo ni se hunde en el piso. Su aceleración vertical vale cero. Ahora vamos con el carrito. Fuerza en la dirección X menos rozamiento igual a masa del carrito por aceleración. Fijate que a las aceleraciones no les puse subíndice, porque si se pretende que el juguete no deslice sobre el carrito, que ambos vayan juntos, entonces ambos tienen la misma aceleración. Por último, las fuerzas en el eje Y para el carrito dicen fuerza en la dirección Y más la normal entre el piso y el carrito menos la normal entre el juguete y el carrito menos el peso del carrito igual a cero. Falta un pequeño detalle. A esta altura del partido es simplemente un detalle para poder lanzarnos a operar y a encontrar el valor de las incógnitas. Y son las componentes vertical y horizontal de la fuerza que hace Nicolás. La fuerza en la dirección X es fuerza por coseno de 37. Y la fuerza en la dirección Y es fuerza por seno de 37. A esta altura eso era una pavada. Bueno, vamos a la resolución. Nos piden la aceleración del conjunto. Un modo rápido de resolver esto es sumar, miembro a miembro, la ecuación 1 con la ecuación 3. Fijate que en ese caso las fuerzas de rozamiento, que son iguales porque eran un par de acción y reacción, se cancelan. Una aparece sumando, y en la 3 aparece restando. Entonces, ¿qué queda? Fuerza en la dirección X igual la suma de las masas por la aceleración. De ahí despejo la aceleración y me queda que la aceleración es igual a la fuerza que hace Nicolás por el coseno de 37 dividido la suma de las masas. Hago esa cuentita y me da que la aceleración vale 2 metros sobre segundos al cuadrado. Fácil, fácil, fácil. Toda la dificultad estuvo en el diagrama del cuerpo libre. Vamos a la segunda pregunta. Nos piden el mínimo valor de coeficiente de rozamiento y preguntan cuál. Obviamente es el estático. Nosotros no queremos que deslice, por lo tanto tiene que haber un agarre estático, como si estuvieran pegados con poxipol. Entonces, la fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente estático mínimo que necesitamos para que no haya deslizamiento, por la normal entre el carrito y el juguete. ¿Por qué es anormal? Y porque la fuerza de rozamiento depende de la fuerza que comprime las superficies en contacto. Y en este caso, ¿cuál es esa fuerza? Y la normal entre el carrito y el juguete. De la ecuación 2 resulta que la normal entre el carrito y el juguete es igual al peso del juguete. Entonces, el coeficiente de rozamiento estático mínimo que estamos buscando es igual a la fuerza de rozamiento sobre el peso del juguete. La fuerza de rozamiento es masa del juguete por aceleración, como indica la ecuación 1. Y el peso del juguete es masa del juguete por gravedad. La masa del juguete se cancela y nos queda que el coeficiente que estamos buscando es igual a la aceleración dividido la gravedad. O sea, 2 metros sobre segundo al cuadrado dividido 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y así obtenemos el coeficiente de rozamiento estático mínimo que nos da 0,2. Y si lo analizamos se trata de un coeficiente de rozamiento estático bastante bajo. Para un par de superficies más o menos rugosa debería rondar en 0,4, 0,5, 0,6. Así que Nicolás puede tirar de su carrito con confianza, sin temor a que el juguete se le caiga. Bueno, como ves, la clave de todo ejercicio de dinámica pasa por hacer bien los diagramas de cuerpo libre. El álgebra de la dinámica es muy pero muy sencilla. La clave está en el diagrama de cuerpo libre. Espero que te haya gustado, te agradezco la atención, y por mi parte me despido hasta el próximo vídeo.